un hermoso día una hermosa mañana en la granja y mejor aún cuando tienes una pincha antena de personas humanas así es señores bienvenidos a no no es yenga simulator 2017 o no es humano simulator 2017 esto es farming simulator y como pueden ver estamos tratando de hacer una torre de humanos una pinche torre de humanos yo yo soy la cereza del pastel así que tengo que subir ahí voy ahí voy no puedo subir más como que está ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy voy déjame trato de subir en mirco buena bonita sea ahí voy tengo que intentar subir wey pero que subir wey tengo que subir ahí voy ahí voy ahí voy no mames y yo haciendo por la cabeza para arriba como si de verdad me sirviera subimos la mejor antena de humanos bienvenidos a yenga simulator 2k 17 así que bueno bueno vean estamos aquí lástima que ahorita no tengo agregados al pinche mirco al eternity al joan alberto y al cob y en la llamada porque los necesitaríamos en la llamada vamos a hacer el segundo gameplay de la granja que les prometí que vamos a estar con amigos ya se pueden bajar déjales digo listo y también realmente a la tienda aquí nos a la tienda para comprar quedaron en el gameplay pasado que alguien play pasado de que el lambo y el challenger les gustaba más pero creo que había mucho más comentarios refiriéndonos al challenger así que he decidido que para la granja principal se utilice el challenger gente el challenger a menos que supongamos que sigo haciendo esto de streams y grabar supongamos porque saben que no pues lo cambiamos no el sol y siempre lo van a ver saltando en los streams aquí pero a ver en otra granja en otra granja voy a tener otra granja de solamente lamborghini no se preocupen esta granja va a ser solamente de challenger así que hay que llevarnos deja les digo vamos a la tienda vamos a la tienda y hay que llevarnos estos votos para la granja pero esperen que de una vez nos llevamos maquinaria ahora en este gameplay miren ahí ya están prendidos los motores todos en este gameplay vamos a que el que vamos a hacer güey se supone estamos en bancarrota cabrón nos estamos en bancarrota todo lo tenemos en cero checa todo lo tenemos en cero güey yo digo que empecemos el stream no que diga supongamos que dije stream porque dije vídeo de youtube en realidad este hacemos empezamos a coches a cochesar empezamos a cosechar novatos yo digo que el chicharito o la margarita siempre lo que mejor paga no el chicharito no hay que cosechar el tamarindo diría camacho güey yo digo que de una vez hay que comprar maquinaria de cosechadora no vamos a comprar dos güey hay que comprar dos sembradoras de las cóndor voy a comprar dos sembradoras de las cóndor que alguien se las lleve de los que están viendo el stream los negros que están viendo como el mirko y el juan eternity ustedes dos miran juan y mirko por favor llévense las dos sembradoras que vamos a poner ahí acuérdense de llenarlas por favor no vayan a pinche cagar déjenme de porque de seguro cabrón creo que se llena con con cuatro de semillas y con cinco con cinco de aburre sólido uno está instalado un pinche bairón a esta way no te puedo invitar way a estas nada más tienen las por favor tienen esas sembradoras mirko que más estamos web ahora vamos a necesitar también obviamente una cultiva una si una cultivadora o un arado una cultivadora vamos a darnos una cultivadora ahí te va soria vamos a comprar dos de cada una way tú llévate esa no brother el eternity que también se la lleve déjale digo eternity engancha lo mismo compré dos no es también la tiene soria el azul vuelo azul es internacional no siguen internacional y sean como se llama bueno necesitamos también una cultura uno para los arados así que yo no voy a llevarlo de los arados y listo y a ver dónde está el cobijas falta el cobijas y quién más falta yo en alberto ya está agarrando esa sembradora de nada más que las pinches llenen nada más hay que llenar estas sembradoras hay que llenarlas entonces así se llama x talent tu pinche bairón una vez aquí que la llena el joan alberto way y listo el cobrame al cob y ya se lo llevó a huevo le ganó el eternity tú ya estás también no soria ese tractor es mío web hay una completa este tractor de aquí es mío y que nos falta los de los arados buenos falta lo de los arados a ver si nos podemos ir en combo para ya wey sólo va a faltar lo de los arados ahora mejor le voy a decir a este wey que se lleve esta aradora conmigo cabrón vamos a comprar también 22 de cada uno de momento dos de cada uno ya le digo eternity agarra esa roja y dónde está la otra dónde está la mía wey luego ojalá voy a lavar a rezar a chicha adiós para que lleguemos que falta bueno que desmadre se está haciendo ahí cabrón porque no mames wey los que ya estén deberíamos de salirnos de aquí para no para no perjudicar cabrón qué pedo está en posición de bajar desplegar desacoplar está está bien el arado vámonos déjale les digo vámonos vámonos para que lo hacen a ver están estos perdidos déjame les compro más wey a esta le debo comprar 5 más 2 3 4 5 1 2 y 3 según yo con 3 se llena esa sembradora hay que irnos hay que irnos web para que esos weyes no se atasquen ahí wey hay que irnos en combito 20 soria tú traes también un arado no lo que traes wey últimamente wey cuando juego gta siempre le pico efe para aprender las luces y me salgo y me muero a la verga wey ahorita que estaba jugando mucho con los mods siempre le pico efe y me muero a la verga compa voy a dejar el combo acá ya nada más que quien tienes falta del yo no yo me dices lo que traigo que sea lo que traes es para dar el campo para no para cultivar el campo wey primero se primero se tiene que pasar las de nosotros pero no explicar cómo funciona farming ya le entendí por fin entendí primero tenemos que pasar eternity yo a darle un su planchada luego pasa soria y cobijas para que ese campo esté listo wey para la siguiente pinche cosecha y luego luego va a venir el mirco y juan alberto con las sembradoras pizarro si estás en el stream por favor dime este luego viene mirco y juan alberto con las sembradoras y siembran wey en eso consiste wey son siempre tres etapas a dar sembrar perdón a dar sea así sembrar y cultivar es que me confundo yo nada más falta el pinche juan alberto no deja de que esperamos a juan pizarro dinos cabrón nos vamos yendo wey para el pobre juan se va a ir solo wey a ver déjame hago hago paso lista no déjame paso lista eternity bien 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 chingón chingón ya viene soria a ver toca el claxon para ver que estás cabrón 0 eso bien 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 ya puedes entrar bajo ella hoy me faltan unos dos de follow me en más descargados en la sección de más descargados ahí está follow me wey mirco aquí está mirco pero cierra la sembradora pinche mirco este wey lleva la sembradora abierta déjale digo mirco cierra esto este huella trae trae toda esta madre abierta wey ya la cerró el wey y ya está el jon alberto igual igual el pinche yo no mames wey el jon no está lleno wey no está lleno de que todo ya no está bueno x bueno vámonos chingue su madre ya después veremos qué pedo o la del jon bueno ya vámonos chingue su madre wey que estaba haciendo tráfico porque la del jon no está lleno ya se está regresando ya se está regresando no mira aquí puedo tomar si me subo en mi tractor wey puedo tomar una pinche top nail bien mamona desde aquí wey ahí está la super horchata bueno vámonos yendo wey vámonos yendo de una vez wey voy a poner el control de crucero porque que hueva no que huevita ir para los 43 kilómetros por hora huevo wey pongan el control de crucero alguien atrás de mí no alguna vez te ha pasado que estás buscando tu tel no agua ya no me acordé a qué hora empezamos wey empezamos como a las 9 a pero es que este reloj no va bien no es el reloj original pero se acuerdan como a qué hora empezamos no verdad qué pedo y el alexey alexey no se ve también podrido ahí vienen todos los demás no bien en el combo sea bien el combo viene todo el pinche como detractores mira viene todo el pinche como detractores wey solamente nos faltó esa cosa y lo único malo es que no sé a qué hora empezamos el directo y para saber a qué hora terminar el vídeo cuánto llevaremos como no sé cuánto llevaremos en el directo directo eso sí supongamos que estoy haciendo el directo no claro claro se me olvidó eso supongamos que estamos haciendo el directo cabrón se me había olvidado 46 minutos no eso no es voy a que la izquierda a la izquierda no se van a dar en la madre a ver no se vayan a pegar ahí wey ese wey cortando ahí el camino el pinche es que la gente chocó y ahora qué bonito se ven los pinches tractores wey qué bonito se ven los pinches tractores amarillos acá viniendo todo mira ese wey también ahí el mirco no puede dar la vuelta que pedo ella ya dio la vuelta al mirco wey sólo faltó el pobre joan wey 20 20 20 20 20 no hay ningún pinche coche creo que ningún coche nunca he visto un coche circular oye sabían que hay sabían que hay pepitas de oro en el farming simulator y es como un literal easter egg hay que encontrarla 100 pepitas de oro qué cagado no bueno aquí ya está wey hay que empezar a almacenar esto chingón así que no sé cómo le vayamos no sé cómo vayamos a darle de momento necesitamos buscar un lugar para marquinerías sabes que el primero el primero va a ser para la ahora dos ahora tuvo estación en el de en medio las rojas en el primero las tuyas las azules en el de en medio y las sembradoras en el tercero wey a la verga va a estar bien cabrón estacionar esta wey va a estar bien pinche difícil tratar de estacionar esta cosa se 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 pinche pone bien cabrón esta cosa creo que con nube es la clave darle v para desplegar esta cosa es la clave que pero pinche soria que estás haciendo allá atrás para que está bien cabrón también esta vez el tractor como 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 que dijo ese wey pero estás el tractor que está cerca de la tienda lo normal es que lo pinche pudrió wey esta vista esta vez el tractor que está cerca de la tienda se restablecer listo va a estar bien cabrón que lo podamos estacionar wey estoy tratando de estacionar el rojo ahí pero mira wey es que a lo mejor es por dar la vuelta así por detroit voy a entrar yo por detroit cabrón es lo mejor entrar por pinche de israel dime si estás en el trim para que en el en el vídeo de youtube no estás en el vídeo de youtube por favor para que te metamos hay que darle la pinche vuelta wey déjame ahora como pinche trailero para que pueda entrar bien y ahí va ahi va ahi va ahi va ahi va yo me meto en esta no me es wey no entre si entraste perfecto tú no sorry ahí voy ahí voy no entro a ver déjame voy para la derecha con cuidado bueno que ver y si la levo entita a ver no ahí está ya abajo ya pudiste por fin entrar cabrón ya vato alexey si ya está y no entra esta wey no entra esta wey creo que sí creo que ya mero por ahí entra ah bueno está sincronizando el elixey no es ahora échame aguas wey no va a entrar wey no creo que entre wey va a ser un pedote aparte yo creo que vamos a necesitar guardarlas y ahora para encontrar los mods guau cuál era wey siempre cuál era o qué pedo wey pues es la llantita ni supe cuál era batonada me puse a descargar todos así que yo estoy batallando cabrón por medio y los tractores hay que guardarlos luego en otra luego cada hay que meter en allá hay un garage para dos tractores a cada campo el punto es que cada campo va a tener dos tractores no yo digo 12 14 15 a cada campo cada campo tiene dos tractores y cada campo tiene una sembradora una cultiva o sea así wey para turnarnos el eternity ya lo puedo meter no verdad sólo nos falta las cosechadoras voto déjame hay que estacionar mientras por aquí y hay que irnos por una cosechadora y un trailer ahora ahora hay que ir por la cosechadora cabrón ahora le con cosa con las armas alberto sigue ahí batallando cabrón es que no puede agarrar de ese güey dijo la sembrada pinche joan wey como chingados atoró aquí esta sembradora qué pedo cabrón como se le atoró aquí y sigue y sigue vacía cabrón pinche yo no la no la llenó wey increíble wey este a ver vamos vente wey vente a ver vente a galaxy también vente acá wey para que yo digo que aquí como estamos en el pedo amarillo ah mira me tienen una nueva cosechadora wey rostel mash qué pedo esas nueve bueno como estamos en el pedo amarillo yo digo que hay que meternos un bop esponja no el chingón el bop chingón sí o qué bueno hay que meternos dos dos bop esponja un bop esponja para cada campo no o con sólo dos que será bueno un bop esponja para cada campo yo digo tres bop esponja wey ya haya un bop esponja para cada campo y ahora vamos a comprar esta madresota wey déjame compro una dos no queda espacio no mames alguien puede puedes agarrar una soria a ver déjale digo al john si ya la está dejando si ahora está llenando más que ya no hay de las otras wey le di piche yo antes dije que me avisara si te faltarán cabrón te falta de semillas este cabrón tiene pura coca wey déjale digo a john es la verde el accidente es el de vehicle greater de esa madre en el tractor o cual sí 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 ya te llevaste tú salió vete a la tienda dale pausa y teletransporta a la tienda o dar la dor wey si da tabulador hasta que entres a una cosechadora enorme wey hace una vida que hay que aprender los pinches motores alex hay tantos streams que hemos hecho hoy todavía no sabes que todo el mundo si se compra farming simulator ya sabe cómo jugarlo wey entonces mira y ahí wey prende el motor con enter prende el motor con enter luego agarras la cosechadora te vienes a cada vez la pones en mero en medio y tela y la coplas sabes que guay llévate la mía mejor llévate la mía sí 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 qué más nos va a faltar wey ay nos va a faltar un tráiler wey no te vayas ten alexey yo me llevo el tráiler ten brother ahora le pido mis mustangs ya 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 no llévate esa llévate esa alexey lleven lleva llévatelas llévenselas lleven lléven llévenselas con ewey con esa a ver dónde me la llevo sí 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 al cobijas déjale digo cobijas cobijas lleva el combo ya nada más yo me llevo el combo wey déjame compro el el tráiler dónde está nuestro tráiler esta madre wey yo veo que hay que comprar ¿cuál compramos wey? ¿qué tráiler compramos? estoy entre el mano el lizard pero no sé vamos a poner el lizard ¿qué color? ¿qué color lo quieren? ¿qué color lo quieren alexey? rojo 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 ¿rojo? mejor negro ¿no? porque el rojo es de la chile no brother eso es eso es wey mejor pinche negro wey así ni tú ni yo wey no hay ningún equipo no mames ahí está negro acoplador trasero ojo me ponga acoplador trasero neumáticos anchos como debe de ser ahí está wey y ahora más falta la de llévate ¿qué pedo wey? llévate tú la otra cegadora pinche alexey a ver sácala de aquí wey porque no me va a dar no me va a dar wey ¿cuál otra? pues es la que traigo ¿no? sí pues o sácala solo sácala porque no me va a dar espacio en la tienda ahí está ahorita yo les digo para dónde nos vamos wey hey este no no hay ningún equipo de fútbol de aquí de México al menos creo que traiga un uniforme negro según yo no wey ¿cuervos vato? ¿qué te pasa? eso sí cuervos vámonos mira por acá wey vénganse por acá alexey tengan cuidado con ese tubo que está salido wey aguas porque esa madre está enorme eh la que ustedes llevan ¿qué crees que se te hace más fácil? guau vato aguas wey ¿qué dice? aguas esa madre está enorme guau está larga como mi ya sabes que wey salgan no vayas a salir sal wey míralos nada más wey a ver quiero ver quiero ver cómo salen estos cabrones wey quiero ver cómo salen wey eso nice nice dale o vato a ver dale o espérate deja el quiebre ¿no? aquí sí 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 y yo ¿para qué? ah no no olvídalo no de eso ya vi que no importa es que traes un tubo del lado izquierdo de la cegadora así ya lol todo pinche tonto ven 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 ya vi que necesito el volante venga venga todo 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 mira nada más eres tonta que wey no mames aguas dale 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 eso te va a dar listas amigo quiebra 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 eso 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 granjero no sabe manejar ahora vámonos al eternity ya se llevó ya se llevó esa madre llévensele lleven ese combo a la granja pero písale brother listo ya están llevando ahí el combo ¿no? y el John Alberto ya lo traerá todo wey ya se rostro supongo que sí confío en John Alberto wey que ya traiga todo ese combo yo no wey aquí que hay que desmadre de tractores hay aquí campeón hay que empezarlos a acomodar yo diría que hay que empezarlos a acomodar estos tractores en la organización ¿no? para que la granja esté bien primero hay que empezar con pinche organización sigo sin saber si ya mero tengo que acabar el gameplay si ya está muy tardado ¿no? pero yo creo que ya nada más llega el combo y acabamos este gameplay yo creo que ya por ahí ya va como de 20 minutos 15 minutos algo así este y no me gusta hacerlos tan largos ¿qué pedo con estos vatos? ¿dónde está su combo de esos weyes? ¿o qué pedo? pero ese wey ya estacionó ese wey ya llegó empieza a estacionar una cosechadora wey hay un negro que ya estacionó una cosechadora ¿dónde están ustedes? ah fe ya ya vi donde viví ya veo veo su combo wey veo su combo veo su combo aquí esta cosechadora entonces déjame la pongo a trabajar de una vez wey pongo a trabajar ¿cómo se controla mejor eso vato con el teclado o con el volante? volante pues a Zoria se lo hace con el volante a mi la neta pero porque como es el de fórmula siento que no me conviene a mi a ver aquí para donde para la derecha ah si ya vi a la izquierda vamos a contratar trabajadores para que hagan esta madre por nosotros yo creo que si ¿no? porque hacerlo nosotros ahorita wey va a estar acá ah primero debo de desplegarla no me haces esa curva vato dando fórmula 1 amigo y aquí como voy a pasar esto es muy chico ¿no? ah era por el campo ah avísame avísame vea por donde cobijas si 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 ya deja de quitar deja de quitar esto que trae trigo wey dame si va a ser la línea de trigo si lo sabía wey no chingues una abeja me quito esa línea de trigo wey si vato a la ver que fue ¿por qué no se quita? ah y ahora si es orilla ¿no? ah ya sé por qué no se quita la línea de trigo mamá es que apenas le da si se mueve esto mucho con el teclado eh leve ¿no? leve 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 ah mira este pinche trabajador tonto wey leve yo digo que leve wey no ya es media hora de gameplay ¿neta? bueno ya le vamos a dejar en todo para enseñarle aquí oye ¿qué pedo tú pinche Byron? ya vi que ya se durmió el Byron wey ey pero quítate pinche cobijas esos cabrones ¿por qué entran por aquí wey? era por la carretera Alexei vete por la bueno dale dale toda la vuelta al campo wey no vayas aquí que el trabajador es tonto wey mete una cosechadora por allá bueno mínimo llegó el combo sano y salvo que era lo que más me preocupaba que no llegara el combo eso sí llegó sano y salvo gracias por haber visto el el gameplay gente gracias por haber visto la segunda parte de esta serie que les había pedido diez mil vistas y vi que ya trae como trece mil catorce mil la de farming así que está chingón si quieren seguir pues ya saben pinches el pedo del punto aquí es que yo pedía si en un día wey recibe las diez mil vistas al día siguiente pum wey así suba dos videos al día siguiente al día siguiente van a tener farming cabrón para que así no crean que si tiene diez mil o sea ya voy a dejar de subir american o gta o otras cosas de las que he estado subiendo así que si tiene diez mil vistas en ese día que se sube el video al otro día lo subo diario si no pues hay que esperar hasta que vaya como que la organización que traigo en ese canal espero les haya gustado esta vez estuvimos con soria alexey el bairro no estaba cabrón mirco john alberto y el pinche eternity y el cobijas nos veremos luego yo voy a seguir yo voy a seguir ahorita con estos güeyes arreglando el campo y en el siguiente stream ya van a ver como empezando las cosechas eh alexey le bloqueas a mi trabajador brother gracias nos vemos gente ya wey no hay pedo